Bueno gente, en este video les enseñare una recopilación o compilación como quieran llamarlo De mis videos cortos o memes que hago en mi canal secundario de Arsenal Que se llama el Gonza YD2 Donde subo videos interdiarios de estos videos Así que pueden visitarlos si gustan Así que bueno, empecemos con esta recopilación Bueno gente, hoy vamos a explotar nuestra computadora Si hoy ya lo vamos a hacer así que empecemos No textura Ok Arkana te voy a retar a un 1v1 pero solo tienes una kill para ganar Está bien 3, 2, 1, GO No Bruh 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 Bueno gente, hoy les enseñaré a tener Haxein Bot en Arsenal. Primero únete a un servidor VIP, y pon el modo de solo disparos a la cabeza. Luego pon la velocidad al 0.25 y disfruta. Que buen día, vamos a ver si Arsenal metió una actualización. ¿Qué? ¿Es esto? Ok, supongo que lo jugaré así. Vamos a ver cómo está la tienda de hoy. Oh por Dios, ¿qué es esto? Ok, no es nada importante, solo es la tienda, vamos a jugar unas partidas. Ok, me voy de este juego. Hola Gonza, soy un jugador nuevo, me puedes enseñar a no tener lag en Arsenal. Únete a mi servidor VIP. Ponte la arma R-800. Ya la tengo. Ok, ahora dispara a la nada. Tengo mucho lag, me estás haciendo una broma. Sigue haciéndolo. Ok, gente hoy vamos a ver qué sucede si me baneo yo mismo de mi servidor VIP. Esto va a ser bastante interesante. No. No. Ah, qué buen sueño que tuve. Vamos a jugar Arsenal a ver si han metido la nueva actualización. Pero qué... Esto debe ser un error. Voy a recargar la página. Arsenal con RTX. Bueno gente, hoy día vamos a jugar partidas de Legacy Competitive para try y hardear, y subir niveles rápido así que empecemos. ¡Oh! Bueno gente, hoy haremos la partida de Arsenal más rápida sin ningún tipo de hack así que empecemos. ¡Oh! ¡Oh! If you win this match without dying, I'm a... Oh, that's a great meme. Ah, what? You won without die... Oh, that's a great meme. ¡Suscríbete al canal! Pueden volverse miembros presionando el botón de unirse y conseguirán recompensas exclusivas Ahora sí, sin nada más que decir, hasta la próxima